¿Qué tal chicas? Mirad, vestidito para darnos paseitos, me encanta este estilo. Tapa un poquito de manga, que a mí me va bien también, muchas veces, aunque ya pasa de todo, eh. Pero bueno, tapa un poquito de manga, el escote de pico, que siempre queda tan bonito. Esto de aquí, bueno, yo me he puesto esto, el lacito, pero mirad, es goma, o sea que da mucha talla. Y de todas maneras hay talla, eh, hasta la XL. Es estampado, así muy chulo, y luego yo siempre pues me gusta añadir complementos. Noticia, todos los complementos a 9,99. Y luego, eh, el viernes es mi cumple, voy a celebrarlo con un cupón descuento del 15% más sobre el precio de rebaja. Aplicar el cupón, eh, cumple, ¿vale? Cuando vayáis a pagar. Y entonces sobre el precio de rebaja hay cosas de 9,99 y encima un 15%, imaginaros, se queda genial. Vale, solamente va a durar unos días, o sea que os pongo el vídeo este y así lo podéis aprovechar. Mirad los colores, el que yo llevo, mirad el estampadito, que chulo. El que yo llevo es en negro, está en azul marino también y en rojito. Mirad que colores tan chulos para veranito. Bueno, pues voy a probarme cositas y así las vais viendo. Venga, un besito.